suéltalo 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 ríjate suéltalo 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 brínquale brínquale brinca 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 que vamos a suéltalo suéltalo ole perrito ole perrito ole perrito ole perrito sientelo tu no le hagas caso le das celos es un perro celoso tu brinca hey don't push me karateka aquí córrele ole perrito brinca suéltalo hijo suéltalo suéltalo eh suéltalo no scratch me kapu dale suéltalo hey hey brinca 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 suéltalo 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 ole perrito ole perrito ole perrito come on ole perrito ole perrito aquí ay dios brinca brinca bien alto corre véntelo c'est pas n chilling